¡Uepa! 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 ¡El pedos y toda la banda callejón! ¡El chuna! ¡Mámbar el sal! ¡El saúl y toda la banda! ¡El fierro! ¡Qué rara está la luna! ¡Y todo el callejón rara! ¡Está la cumbia! ¡La mía rara! ¡Y toda la banda! ¡Opiosos! 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 ¡Mámbar el pónix! ¡Y hasta Los Ángeles, California! ¡El rarotonga de los sonidos! ¡Los de aquí no! ¡Los de aquí no! ¡Qué rara! ¡Qué rara! ¡La cumbia es rara! ¡Los de aquí no! Bueno señores, la verdad que... Es un placer, la verdad que... Es un placer, la verdad que... ¡Es un placer, la verdad que... Un gusto... Un gusto... Que esta noche nos estén acompañando... Y estén con ese ánimo porque... Así, así, bueno... Conocen más de cerca, conocen más de cerca el ambiente de San Luis Potosí. Conocen más de cerca, conocen más de cerca el ambiente de San Luis Potosí.